Música Muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube Aquí Eorgelio con un nuevo video Esta vez estamos aquí de nuevo repitiendo la entrada La introducción que se me había borrado Y tuve que repetirlo de la plente Kratos El fin de mi venganza Y Superman Un dios que venció a todos sus colegas Y un ser sobrenatural que es considerado dios Bueno Ya dense la madre What? Ahí va, ahí va, ahí va Le costó un poquito, le costó un poquito Pero ahí va, están dándose, están dándose guerra Esta vez ojalá que me salga bien a la primera Porque no quiero estar repitiendo de nuevo Porque si no Esto me costó, chuta, me costó reiniciar el mapa Reiniciar todo, conseguir todo de nuevo Mierda Y termina, y termina de la misma manera Ay, Diosito, bueno Nos vemos en un segundo 3 y 28 de la madrugada Y muy bien, aquí estamos de nuevo con la segunda batalla Comenzará ahora en ese cramba A ver, esta vez, esta vez si está equilibrado Equilibradísimo por dios Contra el hombre de acero Y el gran dios de la guerra A ver, ¿quién logrará la victoria? ¿Quién se llevará el título como el asesino de dioses? Bueno, porque En realidad A Superman es considerado un dios dentro de su mundo Porque Es, pueden Tiene poderes sobrenaturales Gana todo el mundo Bueno, dependiendo porque la película Superman Dark O Superman rojo creo que era Si no me equivoco Termina siendo derrotado por la Mujer Maravilla Y un grupo de linternas verdes creado por Luthor Pero como crearían grupos de linternas Luthor Sin obedecer a los guardianes Los guardianes son los únicos que pueden tener el control de todos los linternas Sabiendo que ellos crearon el primer anillo Para destruir Para controlar Equilibrar el mundo El universo Porque notaron que hay muchas guerras Muchas disputas en él Crearon una serie de anillos Los cuales fueron tres primeros Por, por todos Primer anillo por Abra Un escriba Que fue heredado por luego Por Ain't Sorry Y por último Hal Jordan Pero en este película Hal Jordan Nunca tuvo el anillo Y de ahí Se clonaron la variedad de anillos que existieron Y por lo tanto Con eso lograron Retener a Superman Pero Pero no destruirlo Bueno Ya sabemos que Superman ganaría Al dios de la guerra Kratos En una batalla normal Ay Dios mío Espero que les haya gustado Esta pequeña enfrentamiento Y comentada No sé si les gustó Como comenté O si quieren que haga así O que quieren que comente la batalla Pónganlo en los comentarios Pero bueno Espero que les haya gustado Comentar Compartir Si les gustó Y nos vemos Hasta la próxima Adiós